Buenas mi gente de YouTube, aquí Goki nuevamente y les traigo una guía de Argos Fase 2. Los ítems recomendados para este boss son Time Stop Potion, Elemental HP Potion, Hydrofine Potion y Destruction Bomb si eres Party 1, Sol o Weaving Grenade si eres Party 2, Luna. Argos Fase 2 tiene todas las mecánicas de Fase 1, más tiene un montón de mecánicas nuevas. Si tienes dudas de lo que son las mecánicas en Fase 1, puedes buscar mi video en mi canal. Empezamos. Este es el mini boss del grupo de Sol. Este boss es fácil, mayormente lo que hace es hacer giros 360 con su cola. También tiene un ataque que se llama luciérnagas, como ven en el video, que aparece en unos círculos verdes. Evita que te peguen ya que te pueden estonear dos veces. La mecánica mayormente de este boss es romperle las tres partes que tienen en sus cuerpos, usando las bombas de Destruction Grenades. Cuando logren aplicarle Stagger al boss, aparecerá una ventana de segundos para romperle las partes. Esto es esencial, ya que evitará que el boss haga Berserk antes de tiempo. De hacerlos antes, podrá wipear el grupo o será difícil matarlo. Este es el mini boss si estás en el grupo 2, Luna. Es sumamente importante que para este boss hagan un 30% de daño antes que pase 1 minuto y 30 segundos. ¿Por qué? Si no lo logran, el grupo de Sol morirá completamente y tendrá que iniciar la pelea. Es recomendable que guarden sus Awakening Skills para cuando empiece esta fase hacerle el daño máximo. En este grupo es recomendable que usen la Weaving Grenade, ya que tienen que hacerle Stagger al boss dos veces para romper su caparazón y poderle hacerle daño al cuerpo real, que este aparece en el medio. El boss sumonea dos totems alrededor de él, que tiran electricidad. Si estos te pegan, te paralizarán. Tus compañeros pueden atacarte si estás paralizado para romper el hechizo. Si no lo hacen, el boss podrá matarte. La caída de piedra En esta fase aparecerán 4 círculos alrededor del boss. Es importante que cada uno se ocupe por un jugador antes que pasen 3 segundos. De no hacerlo, el grupo completo recibirá mucho daño. A continuación les mostraré los ataques nuevos de Argos en fase 2. Trataré de ser lo más breve posible. Los círculos de viento Argos sumoneo no es círculos de viento, es estático. No te quedes dentro de ellos. El golpe de tierra enorme es como el golpe de tierra de fase 1, a diferencia que hace una explosión a su alrededor. Ese es el salto de fase 1, pero con una onda de choque cuando cae en el suelo. El laser de rastreo Aquí Argos golpea con su cabeza 3 veces. Y cada vez que lo hace, salen lasers que corren hacia el frente. La corriente Aquí Argos brinca y salen 4 corrientes de manera cardinal. A los varios segundos vuelven hacia donde él. Las rocas que caen Aquí aparecerá una línea arriba de tu carácter, y se va poniendo más pequeña. Cuando desaparece, caerán 4 rocas en tu personaje. Sigue moviéndote para que no te peguen. La señal Esta es una de las fases más importantes de Argos 2. Aquí Argos tira una señal en el cielo. Y el grupo de luna tiene que avisar al grupo de sol, para que le diga que señal tienen que hacer. Hay 6 señales diferentes. El grupo de sol deberá pelear el boss en el lado derecho, una vez el otro grupo deberá señal. Así que podrán ver que señal tiró Argos. Ahora les mostraremos las 6 señales que hay. The arrow La señal de flecha Aquí el grupo de luna tiene que mantenerse donde está la flecha, en el lado izquierdo, para no morir. Safe outside Aquí el grupo está a salvo, estando afuera del círculo. Safe inside Aquí el grupo estará a salvo, dentro. Collecting stacks Aquí el grupo tendrá que coger stacks, de un aura de luna que aparecerá en el suelo. Tiene que coger 10 stacks, y después pegarle Argos. Collecting orbs Aquí el grupo tiene que colectar unos orbes que van apareciendo en el suelo. De no hacerlo, wipearán. Y la última, el zone safe spot. Esta es la única señal que el grupo de sol tiene que reaccionar. Aquí el grupo de luna tiene que avisarle al grupo de sol. Argos tendrá un anillo debajo de él, y este anillo se va gastando. Cuando se vaya a gastar al final, tienen que avisarle al grupo de sol para que todos se paren en el medio. Si no, wipearán. Lo más importante de Argos fase 2 es la comunicación entre grupos, ya que es vital para todas estas fases que tiene el boss, y especialmente los minibosses y las 6 señales. Si todavía tienen dudas sobre los ataques de Argos, pueden entrar a mi video de Argos fase 1 para que lo vean. Nada, mis amigos de YouTube, hasta aquí llegó la guía de Argos 2. Espero que les haya gustado. Este ha sido el video más complicado que he hecho, ya que tiene mucho contenido y es difícil de editar. Acuérdense que me pueden seguir en las redes sociales. Estamos en twitch.tv slash goki33. Estamos también en reddit, bajo goki33. Y también tenemos la página de goki boricua33 en Facebook. Espero verlos en el próximo video. Goki, out. Gracias. Gracias.